No desconozco la naturaleza de lo que enfrentamos y no deja de dolerme la crueldad de unos y la debilidad de otros. Lo hablábamos tú y yo, Tamara, en estos días y cuando me preguntan qué es lo que más me ha dolido de lo que este régimen nos ha quitado, lo he pensado mucho porque a todos nos ha afectado en la familia, en los afectos, en los momentos irrepetibles y yo contestado los amigos perdidos y no por los que se han muerto, los han matado o los han expulsado del país que también los tenga, sino los amigos que he perdido porque se han quebrado, porque a pesar de que en algún momento sentí que compartían una visión, unos valores, de alguna manera y por alguna razón se entregaron. Y yo creo que esto es muy doloroso y a todos nos ha sacudido enormemente para entender qué estamos enfrentando. Yo creo que la caracterización está clara, entendemos que esto nunca antes había pasado en nuestro hemisferio y que al tratarse de un sistema de mafias es una racionalidad totalmente distinta. Yo creo que eso es lo que ha producido tantos errores en estos años en el sentido de la aproximación para desmontarlo, tanto afuera como adentro. Voy a poner a un lado a todas esas personas que sean, por alguna manera u otra, han sido cooptadas. Pongamos eso a un lado porque para mí ya son parte del sistema. Digamos que aquellos que genuinamente quisieran salir de eso y aún allí hay dos visiones. Hay una visión que piensa que por la vía del acomodo, de la persuasión, porque son políticos, malos y crueles, pero políticos, y por mecanismos convencionales se puede lograr algo en favor de la libertad de Venezuela. Y hay otros que pensamos que no son políticos sino criminales y que solamente desde una perspectiva de construcción de una fuerza superior que genere los incentivos adecuados efectivamente se va a poder desmontar este enorme conglomerado. Hoy finalmente yo creo que hemos dado pasos muy importantes. Estos últimos años de lucha, este último periodo de lucha ha permitido que quede muy claro que estamos entonces en una guerra híbrida que nos ha declarado el régimen a los venezolanos, la podemos llamar como quiera, no convencional, de quinta generación, asimétrica, en todo caso es un conflicto. Y en ese tipo de conflictos hay batallas que se ganan y que se pierden. Muchos dirán, bueno, fracasamos en esta batalla de estos últimos dos años. Sin embargo, yo creo que hay posiciones que también se pueden ganar incluso perdiendo una determinada batalla dentro de un contexto de una guerra trabajante. Y yo creo que nosotros hemos logrado cosas muy importantes en estos meses. La primera es el convencimiento de los actores relevantes de Occidente de que en Venezuela existe un Estado criminal y la segunda de que es un régimen usurpador. Por supuesto que en el primer caso todas las organizaciones de derechos humanos como la tuya y muchos otros han tenido un rol fundamental. Lo que se está avanzando en la Corte Penal Internacional, lo que se ha declarado y conformado en los grupos y los informes en la Organización de Estados Americanos, desde luego los informes de la Organización de las Naciones Unidas, la propia misión de verificación de derechos, donde explícitamente dice que Maduro es coautor material de crímenes de lesa humanidad. O sea, esto es algo que le pone a ellos un letrero, una calificación de criminales. Y desde luego el hecho de que 60 países no hayan reconocido ni a Maduro ni a la Asamblea le pone esa calificación de usurpadores. Ahora bien, ¿dónde estamos ahorita? Desesperadamente el régimen necesita hacernos retroceder de esas dos posiciones, quitarse esas dos categorías que impiden que la estabilización se consolide y se prolongue en el país y que los negocios puedan escalarse. Entonces, para el régimen es fundamental construir una imagen de pseudonormalización que les permita eso, que les quiten las sanciones, reinsertarse en los mercados financieros internacionales, que lo vuelvan a reconocer, etcétera, etcétera. Para esto se aplica una cantidad de políticas e iniciativas en lo económico, en lo social y en lo político. Y desgraciadamente hay actores de múltiples proveniencias que caen, insisto, por distintas razones. Algunos porque ya son parte del sistema, otros porque aplican la extorsión, el medio, la persecución, o por ingenuidad. Y digo ingenuidad entre comillas, porque yo creo que a estas alturas, como yo he repetido tantas veces ya, para mí la ingenuidad es en este momento tan letal como la complicidad. Y hay suficiente evidencia del horror de lo que ocurre en Venezuela para no caer en ello. Ahora bien, en ese contexto, por supuesto, se inserta toda esta estrategia del diálogo 14 con los noruegos o con quien quieran poner para hacerlo ver como creíble. Y se inserta, obviamente, esta nueva farsa pseudoelectoral, que claramente no es una elección, sino una asignación, donde los actores que están allí no están hablando ni siquiera de qué condiciones mínimas aceptan, sino de qué cuotas les asignan. Y que, obviamente, para el régimen es una maravilla, porque el que vaya por esa vía automáticamente reconoce el CNE, al reconocer el CNE reconoce la ilegítima asamblea, al reconocer la ilegítima asamblea reconoce al usurpador de Maduro y ayuda a quitarles, digamos, esa calificación que tanto problema representa para la tiranía. Dicho esto, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Yo creo que lo primero, lo más importante, es reconocer esto. ¿Dónde estamos parados? Y llamar las cosas por su nombre. Hemos dado pasos muy importantes hacia afuera y yo creo que también hacia lo interno. El entendimiento de que es un país ocupado, una Venezuela secuestrada, y que es la lógica de los rehenes la que aplica, yo creo que ha ido calando mucho, mucho en la base de la sociedad venezolana, a pesar de la manipulación, la propaganda y la represión. Hacia lo externo, yo creo que cada día está más claro que esto no es un problema aislado de Venezuela. Ya es evidente, cuando hablamos del riesgo de desestabilización en la región, un conflicto armado creciente, que como mínimo una causa binacional de Colombia-Venezuela, la situación de Colombia es alarmante, inminente, y yo creo que allí hay que hacer un enorme esfuerzo de colombianos y venezolanos de presentar frente al mundo como una causa común. En segundo lugar, yo sí estoy convencida que o construimos una verdadera coalición de democracias fuertes, que entienden que esto se refiere a tres razones fundamentales. El genocidio y la violación de los derechos humanos en Venezuela, la amenaza a la seguridad nacional de estos países, y en tercer lugar, el detenir un conflicto armado creciente que ya ha sacado a más de 6.000 o 9.000 venezolanos por la frontera, ya no por razones de hambre y de medicina, sino porque están dentro de un conflicto que los está matando. Entonces yo creo que eso es lo segundo, la construcción de esta gran coalición, digamos, de democracias fuertes. Y en tercer lugar, avanzar en la judicialización de este régimen a nivel internacional. Todo lo que se está haciendo a través de la justicia y la policía internacional que va aunado con acciones en materia de mercado, financieras, diplomáticas, etc. A lo interno, yo tengo una visión, o en términos de los venezolanos, poco distinta a las de ustedes. Yo sí creo que el régimen intencionalmente nos ha puesto a todos en un sufrimiento generalizado y a un amplio sector del país en la supervivencia pura. No hay cómo moverse, no hay que comer, no hay cómo protegerse del COVID. Y es muy difícil hacer, digamos, la actividad política convencional. Pero yo sí siento que hay una base enorme de venezolanos que está clarísima, que el sufrimiento no se para hasta que el régimen no se desaloje. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy creativos en nuevas formas de la acción política, como dice Antonio, de resistencia, de rebeldía, de desobediencia, para lo cual necesitamos apoyo afuera. Y esto hay que decirlo, porque realmente la sociedad está siendo asfixiada. Y esto nos lleva finalmente a cuál es la conducción política que puede construir, digamos, esta armonización, este engranaje entre las fuerzas de adentro y de afuera. Y yo sí creo que esto es una alianza novedosa. No veo una alianza de organizaciones, de partidos, sino más bien de individuos. De individuos que estemos comprometidos con un propósito único e irreductible, que es de montar el sistema de mafias y con un código de conducta, de honor, donde pueda establecer confianza en el contexto de una situación de tanto riesgo. Termino, porque no quiero dejar pasar el planteamiento de Pedro Mario sobre la caída y el desmontaje de un modelo, que algunos llamaron rentista, del petroestado, como le queramos decir, pero son décadas y décadas de un Estado poderoso con una sociedad a su servicio. Y, paradójicamente, el hecho de que se haya destruido todo lo que existía, de alguna manera, representa, a modo de ver, unos costos de resistencia, de tensión menores para la construcción de una nueva forma de sociedad. Hace unos meses vimos un estudio de opinión, por el cual yo soy tan optimista, donde le preguntaban a los venezolanos si estaban de acuerdo con la privatización de las empresas del Estado. Casi el 90% decía que sí. Pero más aún, le preguntaban si estaban dispuestos a apoyar la privatización de PDVSA, que para muchos es así como si estás dispuesto a privatizarse a tu mamá. Y a mí no me sorprendió la respuesta, porque el 56% de los venezolanos allí decía que sí. Y cuando le preguntaban cómo se consideraban, si socialistas o capitalistas, óyeme, capitalistas, no es liberales, demócratas, no, capitalistas, bueno, el 56% de los venezolanos se declaró capitalistas. En ellos, una cantidad de jóvenes. Yo creo que estamos listos para la construcción de una nueva nación. Va a ser muy duro los días que enfrentamos, creo que los más oscuros y peligrosos, pero no hay otra. Nuestro destino es la libertad y vamos a hacer una Venezuela con unos pilares republicanos, éticos y liberales.